Hola, ¿qué tal amigos de Conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae el tintero político el día de hoy, amigo de Conexión? Pues es nada más y nada menos. La situación que se presentó el día de ayer, que usted ya ha de saber porque en las redes se dieron vuelo duro y macizo, amigos. La situación de Felipe Calderón cuando venía desde Frankfurt, Alemania, aquí en un vuelo de Lufthansa, desde aquellos rumbos para venir aquí a la Ciudad de México. Pues amigo de Conexión, usted vio el video donde ese tenor, el tenor junto con su acompañante increparon al señor expresidente mejor conocido como el Borolas, donde iba en primera clase. Pero ¿sabe usted cuánto costó ese boleto de avión volar nada más de Frankfurt a la Ciudad de México? ¿Se va a quedar usted con la boca abierta lo que cuesta un boletito para ir en esos asientos que aparecen camas en primera clase en ese vuelo? Ahorita le voy a presentar el precio y ahorita si usted no ha visto el video más adelante, le presento cómo le increpó ahí y le dijo sus verdades. Eso les pasa por andar viajando, ahora sí, por vuelos comerciales y no poder usar aviones que le pertenecen a la fuerza aérea, cuando todavía el año pasado estos pillos se daban esa vida de privilegios, agarrando junto con el estado mayor presidencial, aviones, helicópteros y todo lo que podían estos pillos, ya te quitaron la mayoría de la seguridad, ojalá y el presidente ya te quite toda para que ya no tengas esas canonjías con los cuales te estabas acostumbrado. Y por cierto, no hay que olvidar que estos cada vez que llegaban al aeropuerto Benito Juárez no pasaban por las aduanas, venían cargados de falluca estos pillos, pero hoy tienes que pasar baranda, formarte en migración, como cualquier mundano de este país. Pero vayamos al informe amigo de conexión, no sin antes saludar a mis amigos los paisanos que elaboran allá en los Estados Unidos de Norteamérica, Alaska, Hawái, Canadá, en todos lados donde andan regados por el globo, por el, ahora sí, todos los que andan regados por todo el globo terráqueo, mis amigos, los trotamundos junto con ellos, y por supuesto, toda América Latina, que de aquí hasta la Patagonia, un gran saludo y un abrazo. Pues ahí tienen pantalla amigo de conexión, como dice, cuánto cuesta viajar a Alemania como lo hace el expresidente espurio Felipe Calderuchas, miren nada más ahí la postal atrás, son esos asientos de primera donde venía este muy quitado de la pena, que le cae este tenor mexicano con raíces ahora sí de Italia y también ex cadete militar con una especialidad de paracaidismo por ahí. Ahorita le presento todos los pormenores al respecto, pero cuánto cuesta ese boletito, vayamos pues amigo de conexión al informe, miren nada más aquí está, ¿quién pompó? Comandante Borolas, ¿quién pompó? Dice por ahí los de sin línea, doscientos ochenta y seis mil pesos como tiene ahí en pantalla usted, amigo de conexión, cuesta viajar a Alemania en primera clase como lo hace el borracho que tiene ahí en pantalla, el corrupto que usurpó la presidencia de la república y se da la gran vida con nuestro dinero, ahora sí este pibe, ahí andaban llorando que qué iban a hacer, que de dónde iban a agarrar, que ellos querían su pensioncita, ahora sí por ahí, hay bandidos, ¿quién les iba a creer con los miles y miles de millones de pesos que se han ganado y se siguen ganando porque son parte de esas compañías a las cuales favorecieron durante los contratos leoninos, estos tienen la vida asegurada y cobran sin hacer nada esta bola de pillo, doscientos ochenta y seis mil pesos, pecata minuta para estos pillos, ganan miles de millones, estos andan ahí de llorones, veamos al informe amigo de conexión, mírelo, aquí lo tiene, ¿quién es Emilio Ruggerio? o Ruggerio, no sé cómo lo quiera, es el tenor que enfrentó a Felipe Calderuchas, mejor conocido como el comandante Borolas, ahí arriba del avión y le puso una rastrada a este señor durante el vuelo, ahí lo tiene en pantalla amigo de conexión, resultó ser un tenor, pero vayamos ahora una vez más al video, por si usted no se enteró al respecto, vamos a verlo, mírelo, aquí está, vamos a verlo. Vivo en Alemania, vivimos en Alemania y ¿qué creen? En la business class está viajando también en nuestro avión el señor Calderón, Felipe Calderón y lo vamos a ir ahorita mismo a confrontar, ¿sale? A ver qué nos dice, los vamos a ver, saludos de todos los mexicanos, vénganse. ¿Sale? A ver qué nos dice, a ver qué nos dice, los vamos a ver, saludos de todos los mexicanos, vénganse. ¿Sale? Señor Calderón, ¿cómo está usted? Soy Emilio Ruggerio, la señora es el partido. Somos mexicanos, vivimos desde hace 25, 30 años. ¿Estás grabando? Sí, para saludar a todos. Vivimos en Alemania desde hace 25 años, más de 30 años. Nada más le queríamos decir en nombre de todos los mexicanos que gracias por haber dejado México hecho en la porquería y habernos vendido, y habernos robado, y habernos hecho de la mierda. Y me dará mucho gusto que le hagan un juicio político. Sí, a mí también. Me dará muchísimo gusto. No decirte equivocas, yo te comento muy bien, creciendo al 4,5% con la mitad de los asesinatos que hay hoy. Sí, lo entiendo. Que no lo creo justo, pero de cualquier manera. Le agradezco muchísimo. Y te voy a decir una cosa. Yo no soy mexicano, pero te voy a decir una sola cosa. La culpa de que México esté como está no es de una persona. Ok. Es de muchísimas. Claro que sí. Yo te voy a decir una cosa. Yo dije que hay un México mucho mejor, creciendo al 4,5% con la mitad de los asesinatos que hay hoy. Y además, hablando de la gente con la verdad. Y tú, ¿vienes aquí a ofender, insultar, agredir? No vengo a ofender, vengo a decir nada más la verdad. No, la verdad es esa. Y mire, le voy a decir por qué. Porque yo soy un ex cadete del erróico colegio militar. No creo que no. Sí, lo soy. Y soy muy patriota. No, eres mexicano. Sí, soy más que mexicano. No, no, no. Déjame de más. 150 por ciento. Me dará muchísimo gusto que lo lleven a juicio y que le vaya bien en la cárcel. Hasta luego, señor expresidente. Hasta luego. Gracias por la corrupción. Que le vaya bien. Gracias. No me toque, señor presidente. No, gracias. Y viva, y viva el presidente Manuel Andrés López Obrador. Bueno, amigo de Conexión, ya lo vio usted ahí en pantalla. Si no lo había visto o ya lo había visto y lo quiere volver a recordar. Es muy importante que lo tengamos aquí presente todos los días para que usted nunca se le olvide qué tipo de pillos nos gobernaron y qué tipo de pillos pretenden gobernarnos una vez más. El cinismo ha rayado. Dice que el 4.5 por ciento dejó al país creciendo a cambio de qué? De tantas muertes, de tanto endeudamiento que te entregaron un país con cierta deuda y tú la duplicaste. A ese crecimiento le llamas al endeudamiento. Hoy tenemos finanzas sanas, con lo cual no habrá el crecimiento de ese tamaño, pero esa era una falacia, una mentira. Porque el crecimiento se daba nada más en las cúpulas y acá el pueblo siempre sufriendo. Hoy el crecimiento está en la sociedad mayoritaria y la minoritaria no deja de ser rica. Quizás no crezca a como crecían con ustedes donde repartían miles de millones de pesos en evasiones, en préstamos, en todo tipo de rubros. Allá estaba ahora sí la danza de los millones, pero acá abajo no escurría ni una gota, ni siquiera un estornudo. Pues amigo de Conexión lo acaba de ver usted en pantalla cuánto es lo que costaba nada más ese boletito para que más o menos se dé cuenta usted de la dimensión de lo que sucede y sucedía aquí en México. Doscientos ochenta y seis mil pesos por un viajecito. Ah, porque este señor es presidente de la FIA, Federación Internacional de Automovilismo de la Fórmula 1. Y el señor tiene que viajar constantemente para ahora sí presidir y representarnos a los mexicanos. ¿Usted se siente representado por este pillo? Pues todavía le quedan coletazos ahora sí este lagartón que está viendo usted en pantalla. Pues amigo de Conexión, usted es el que tiene la última palabra de esto. Esta fue, ahora sí, cómo le llega a este tenor que fue cadete cuando fue joven, se graduó ahí del heroico colegio militar, a lo cual el presidente le dijo, tú no eres mexicano. Ahora resulta que tenemos ahora sí a un personaje que huele cuando no lo eres. Sin palabras, ya me quedo, amigo de Conexión. Enjuícele usted a este bandido, a este pillo pelajustán, caco ampón. Póngale todos los adjetivos que se merece usurpador, el que se robó la presidencia. Pues es obvio, ese es el primer calificativo que le tenemos que poner. Usurpador del poder a este canijo. O sea, amigo de Conexión, dele like, no sea malito, aquí al programa de Conexión MX. Suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil si no lo ha hecho. Y aquí tiene dos videos para que se mantenga usted informado. El like, no son por cuestiones de ego, es porque así nos lo pide el algoritmo para que sea más diseminado por todas las redes. Dele like, vámonos riendo amigo de Conexión, y nos vemos en un rato más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!